El herpes zóster es una erupción cutánea dolorosa causada por una infección vírica consecuencia de la reactivación del virus varicela zóster, el virus que causa la varicela o peste cristal. En este espacio doctor en casa vamos a hablar sobre esta infección, su tratamiento y pronóstico. Presten mucha atención. Doctor en casa estamos hoy día junto a la doctora Natacha. Bienvenida al programa Natacha, ¿cómo estás tú? Bien, gracias Claudio. Un gusto de saludarlos a todos, como siempre aquí trabajando. Natacha, vamos a hablar de un tema muy interesante se llama el herpes zóster, ¿no? Y aquí sería bueno quizás diferenciar un poquito los distintos tipos de herpes que hay y definir un poquito más el herpes zóster que es muy doloroso. Ay sí, es muy doloroso. Bueno, ¿qué te puedo decir? El herpes, la gente es un virus y la gente lo confunde mucho con el herpes simple, porque se parece clínicamente, son como primos, digamoslo así. Entonces, el herpes simple, que es el fuego que nos sale en la boca, que es esas ampollitas que a veces nos salen en cualquier parte del cuerpo, puede ser en la boca y hay el herpes genital. Entonces, tiene varias variantes de herpes, pero ese es un herpes simple, es decir, es autolimitado, es una infección, molesta un poquito, pero se pasa. Luego tenemos un primo del herpes simple, que se llama el virus de la varicela o de la peste cristal. Ese virus de la varicela o de la peste cristal se parece al anterior, produce las ampollitas, nosotros ya sabemos, ¿no? Cuando te da de niño, todos hemos tenido peste cristal lleno de costitas, de ampollas y fiebre y dolor. Esos dos virus quedan de reserva. O sea, uno los conoce y ellos nunca se van, son nuestros compañeros y somos los aprovechadores. Cuando las defensas te bajan, ellos vuelven, los dos. El problema, han escuchado que la varicela solo da una vez en la vida, la peste cristal, eso es verdad. Pero cuando el virus de la varicela se puede aprovechar de ti, es que cuando estás con las defensas bajas, cuando te dio, por ejemplo, lo más frecuente, fíjate que nosotros somos los abuelitos que tienen defensas bajas, enfermedades descompensados, en los pacientes que tienen sida, ¿ya? Es el virus se aprovecha de ti, ¿ya? Y ese es el herpes sostén, que clínicamente ya es más fácil identificarlo, porque él va apareciendo, es muy, muy doloroso. Pero lo principal es que comprendas que estos virus, tú los tienes, se reactivan de acuerdo a tus defensas y uno tiene que trabajar esas defensas. Correcto. Fíjate que es uno de los lugares frecuentes donde aparecen los nervios intercostales, ¿no? Pero si nos podrías explicar, es típico, la foto típica del presóster de aquí, pero hay otros lugares donde puede aparecer. Si nos puedes contar un poquito los lugares más frecuentes de aparición. Bueno, ya. Miren, para todas las personas, porque a veces uno se confunde con el herpes simple, entonces para todas las personas, cuando una persona siente un ardor, un dolor, una quemazón, siente que está un poquito rojo, al día siguiente ya amanece una mini ampolla, una mini herida, y uno empieza a decir, bueno, ¿por qué me duele tanto? No me puedo poner la polera, no puede tocarme nada. Y este virus, él está calladito en todos los trayectos nerviosos. O sea, él está calladito viviendo de ti en el nervio. Por eso a él le gusta hacer como un latigazo. ¿Han visto los nervios como siguen los vasos? Sí. Es como un latigazo que es alrededor de los intercostales, que es el más frecuente. Puede pasar en la cara, imagínate. En la cara, sí. Puede pasar en la zona sacra, puede darse en cualquier nervio, no existe. Es más frecuente intercostal, pero hemos visto en todos lados, ¿ya? No es infrecuente en otras localizaciones. No tiene que ver la localización, ¿ya? Cuando él crece, va apoyando. Imagínate por dentro. Yo siempre digo, imagínate si el herpes está comiendo tu nervio, digámoslo así, el dolor es infinito. Y por fuera hay gente que ya tiene lleno de vesículas, lleno de ampollas, que parece que están infectadas, pero en realidad esa es la forma de presentación. Es muy, muy doloroso que las personas tienen que ir porque es imposible que no vayan ya. Ahora, hay confusiones porque para que todas aquellas personas que sienten un dolor en el trayecto nervioso, y hay veces hay un herpes sin lesiones de piel, imagínate. Entonces, puede ser que solo te duela por dentro y uno no sabe y es un herpes zóster. Puede pasar también. Hay que tener cuidado cuando es en la cara porque puede afectar al ojo y eso es grave. Nervióptico. Sí, y ¿cuánto dura? O sea, una vez que te dio, en días ya estás súper enfermo, uno está que se muere, 7 a 10 días es maravilloso. Y ahí en 7 a 10 días, si tú tienes buenas defensas, te vas a curar. Pero si tienes malas defensas, que generalmente es al que le da, sin tratamiento, te vas a sufrir mucho porque es muy doloroso. Y encima, después de que te curas, al mes puedes hacer una neuritis posderpética. Es decir, te puede volver a doler porque el nervio quedó inflamado. Inflamado, claro. Por eso es muy importante, fíjate que todos aquellos que alguna vez tuvieron, lo traten rápido porque sin tratamiento, sobre todo la población sensible, hace neuritis posderpética. Entonces, la gente piensa que le está volviendo, pero normalmente no. No, es muy difícil que se repita dos, tres. Uno, el varícelasóster lo tiene cuando tuvo niñito, cuando le dio herpesóster y se repite, se repite, es porque ya tienes una condición de inmunosupresión muy grave. ¿Ya? Entonces, necesitas acompañamiento del dermatólogo. Una pregunta, Natacha. ¿El tratamiento en este caso, herpesóster, es vía oral y tópico también? Ya. A nosotros dermatólogos, hallamos que tópicamente los antivirales, no estoy diciendo los antibióticos ni los antisépticos locales. Los antivirales a nivel local no funcionan para este tipo de virus. Nosotros tenemos que hacer tratamiento oral. Oral. Los antivirales. Se dan unas dosis altísimas, a veces la gente se asusta por eso. Y el tratamiento es de cinco a siete días, dependiendo de la situación y del tipo de herpes que tengas. Pero el sostén es una semana de tratamiento. Una semana de tratamiento. Lo más probable es que no hagas neuritis. ¿Ya? Y la parte cutánea, nosotros la tratamos con antisépticos, manteniendo la zona bien limpia, usando sustancias calmantes. Y asociamos siempre pastillas para el dolor, antiinflamatorios, hasta tranquilizantes, imagínate en algunos. Eso te voy a preguntar porque, claro, entendemos que esto tiene un ciclo, los antivirales te van a ayudar. Pero lo que predomina acá es el cuadro doloroso. Entonces ahí, y acá tenemos pacientes que deben llegar a tu consulta con distintos, tienen distintos umbrales de dolor. Entonces, claro, en algún paciente, a lo mejor, un antiinflamatorio anda bien, pero en otro no es suficiente. Ahí también hay un manejo súper importante, ¿no, Natacha? En el manejo del dolor. Fíjate que si tú, para toda aquella persona que siente un dolor y tiene el trayecto nervioso, es súper importante trabajarlo lo más rápido posible. Porque si tú bloqueas la inflamación, la que el virus invade el nervio, el dolor al menos te va a durar menos tiempo o la inflamación se controla más. Correcto. Entonces, van a darte antiinflamatorios. A veces damos corticoides. Fíjate que antes pensábamos que era una cosa de locos. Sí. El dolor es tan potente que damos antiinflamatorios, analgésicos, en algunos casos corticoides tranquilizantes asociados. ¿Ya? Eso es lo que tu dermatólogo va a manejarlo. Pero es muy, muy doloroso. Esta es una de las enfermedades más dolorosas también que en dermatología hay. Entonces, si lo aprendes a cuidar, es fácil tratarlo. Entonces, no seas relajado. Un dolor no hay que dejarlo. Correcto. Te quería preguntar varias cosas sobre temas más caseros, porque preguntan harto sobre esto nuestro público. Digo, el manejo, por ejemplo, del baño, del agua, tengo que estar en reposo, tengo que estar acostado, en la zona me puedo poner algo, me puedo poner frío, no me puedo poner nada, solamente antiséptico. Como el manejo más día a día de la lesión herpética. Ya. Dependiendo de la extinción, nosotros le ponemos ácido górico, permanganato de potasio, antisépticos, no como alcohol. Nada que te arda, porque te va a arder mucho. Entonces, me pongo una clorexidina, mi ducha normal, lo seco con una gacita, no con algodón, porque si secas con algodón, todas las pelucitas del algodón son las pelucitas. Las pegaitas. Como una gacita con clorexidina, puedes ponerle oxigenada, puedes ponerle polvidona. Y la dejo al aire libre. Si puedo usar pelucho en la casa, mejor. ¿No es cierto? Porque duele tanto que cualquier parche duele. Correcto. Dos, el mito de, ¿qué tengo que hacer? Tienes que hacer reposo. Esta es una enfermedad que puede ser grave. Tienes que quedarte en tu casa. Normalmente nosotros damos licencia. Para no llegar a la hospitalización. Pero ya cuando uno es más viejito, tiene otras enfermedades, hay que hospitalizar al paciente, dependiendo del local, de varias cosas. Pero en la herida, ¿qué más es lo que piensan los familiares? Fíjate, los familiares dicen, ay, me voy a contagiar. No, miren, este es el herpes que se contagia de tu propio paciente. Entonces, la única persona que le deberíamos cuidar es aquella que no tuvo varicela. Porque si ya tuviste varicela, tú no tienes problemas en hacer la curación a tu abuelito, a tu prima. Ah, claro, exacto, exacto. Porque tú tienes defensas. Él está enfermo porque bajaron sus defensas. Su defensas. Este es un aprovechador. ¿Ya? Entonces, no tengas miedo de hacer la curación, de ayudarlo. Y a la familia comprender que es un dolor que a veces es incapacitante. Es muy, muy intenso. No relajarse, ir a urgencia. Porque a veces la gente dice, doctora, me comenzó. Y deja que evolucione y el dolor es muy amplio. Y acordarse que en tanto más rápido lo trates, más vas a bloquear esa neuritis postherpética que da el mes. Ese dolor que vuelve a ser igual de intenso. Y a veces es más difícil tratarlo. Exactamente, exactamente. Natacha, interesante tema. Muchísimas gracias por tu ayuda para conocer más hoy día del herpes zóster. Muy claro sobre todo este tema del día a día, ¿no? Que es importante para los pacientes que están en la casa. Quizás hoy día con una patología como esta. Natacha, agradecerte a ti y por supuesto a Dermaline. Podemos dejar la página web www.dermaline.cl Dermaline.cl Perfecto para que las personas que tienen alguna duda dermatológica quieran conocer más a Dermaline o quieran preguntarle directamente a nuestra querida amiga, la doctora Natacha Quezada. Lo pueden hacer directamente a través de la página web donde están los teléfonos y por supuesto se pueden comunicar directo con ella. Natacha, como siempre, muy agradecido por tu presencia hoy día en el programa y esperamos tenerte pronto en Doctor en Casa. Muchas gracias a ustedes, que tengan un hermoso día. Gracias. Cuando exista la sospecha de un cuadro de herpes zóster es importante acudir al médico lo antes posible. Ya que para la recuperación de esta patología, para que esto sea eficaz, el tratamiento debe iniciarse de forma precoz. Si desea volver usted a ver este segmento lo puede hacer por supuesto en nuestro canal de YouTube Doctor en Casa. Hacemos una pausa y volvemos junto a ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!